Cuando uno sueña con algo, no puede dejar que nada se interponga en hacer esa meta realidad. Uno tiene que luchar contra cielo, mar y tierra y asegurarse de que eso suceda. Eso fue lo que hizo mi invitada de hoy, la querida cantante dominicana Nati Natasha, que contra todo pronóstico logró quedar embarazada y muy pronto se va a convertir en mamá por primera vez. Hoy ella está con nosotros para hablarnos sobre todo lo que hay que hacer para uno lograr que ese sueño se haga realidad y que nada se interponga en el medio. Nati, tú dices que tú nunca en tu vida has estado tan y tan de buen humor como ahora, porque estás feliz con eso de ser mamá. Nunca en la vida. Es el momento de mi vida donde he estado de mejor buen humor. Y yo siento que obviamente fue por tanto esperarlo, tanto quererlo. Ni lo morning sickness de los primeros tres meses a mí me molestaron. Feliz, gracias a Dios. Bueno, tú desde pequeñita querías ser mamá. Es algo que tú siempre visualizaste. Y yo siempre digo que visualizar las cosas es el primer paso para que se cumplan. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Pues sí, desde pequeña yo siento que muchas niñas siempre juegan a la muñeca, que si con un bebé, todo eso. Y para mí era algo, es otro sueño. Era otro sueño aparte de la música, donde yo decía, bueno, voy a trabajar fuerte, voy a trabajar para tener todo lo que necesite tener para en el momento de querer formar una familia, pues ya tenga una vida estable. Y ese era mi plan hasta el momento. Espera acá, pero tú desde al mismo tiempo, desde bien jovencita, tú empezaste a tener problemas con el sistema reproductivo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo primero que te dio una señal de que esto iba a ser complicado. Pues lo primero que ocurrió fue cuando tuve una operación que tuvieron que hacer, o sea, tenía adherencias. Eso fue como en el 2016, donde había muchas adherencias, muchas cosas. Sí, tenía quistes y adherencias en los órganos. Tenía una masa que estaba en el mismo medio de los órganos, donde me los estaba empujando todos. Y ahí me dijeron que sí, que solamente tenía un ovario, tenía un tubo de falopio, y ya más o menos me dieron indicio, o sea, la lógica me dijo, no es normal. O sea, me decían, sí, vas a poder tener quizás, pero hay que ver, como todas las mujeres. Pero entonces fueron, tengo entendido que fueron no una, sino dos operaciones. Y que después de la segunda operación, que tuvo que ver con un tumor, que supongo que fue benigno, y después de esa segunda operación que te dicen que básicamente que no vas a poder ser mamá. Bueno, en ese momento no me llegaron a decir, en esa segunda operación, no sabían exactamente, porque no era un ginecólogo, si iba a poder tener o no. Pero ya, como te digo nuevamente, como sabía que solamente tenía un ovario, y que tenía un solo tubo, pues me imaginé y me dijeron, vas a tener que verificar si ese tubo que te queda va a funcionar de la manera correcta. Así que ya me fui haciendo la mentalidad de que pronto me gustaría hacerme un estudio, me gustaría verificar cómo está la salud dentro del sistema reproductorio, y del sistema reproductor, perdón. Así que ya lo tenía en idea y en planes. Y así iba a ser. Cuando vas al ginecólogo, ¿qué te dice él? Cuando me hacen el examen, es un examen con un gel que pasa por el tubo, no funcionó. No funcionó y me dijo, bueno, todavía estamos bien, porque el próximo paso sería, sabes que siempre se buscan las soluciones, el próximo paso sería hacer un proceso hormonal, para entonces, ya que no puedes tenerlo de esta manera natural, pues hacerlo con una inseminación. Y mi plan era con mi pareja frisar el embrión, que yo en toda forma natural de una mujer, pensaba que eso iba a ser posible y fácil. Y ahí es donde se me empieza la cabeza como a complicar un poquito, ni siquiera cuando me hicieron el examen del tubo, yo todavía tenía mis esperanzas de que era algo normal. ¿Y se te complica la cabeza en qué sentido? Que empiezas a tener yo unas serias, ¿no? Sí, ya ahí me preocupé, porque cuando me hicieron, cuando me hice el primer proceso hormonal, ahí nada creció, pero me lo alargaron una semana más, lo extendieron, las hormonas, que eran bastante, es bastante difícil porque te complica el humor, el cuerpo, en una semana uno sube quizás 16, 15 libras, y es algo que no puedes controlar. Tú misma te tenías que vacunar y todo, tengo entendido. Yo personalmente agarraba en una mesa, organizaba todas las, all the needles, todos los medicamentos, las hormonas, las mezclaba, o sea, tomé una pequeña clase antes de, y yo misma me la administraba. Así que fue bastante raro, pero obviamente uno tiene la fe, y uno hace todo lo posible para eso. Pero cuando pasé todas esas dos semanas, me dijeron que no creció en lo absoluto ningún folículo, ningún huevo, absolutamente nada, para poder sacar un embrión y frisarlo. Eso tiene que haber sido bien fuerte, ¿no? Bien devastador. Sí, fue difícil porque anterior a ese doctor, ya había también experimentado en otro, o sea, había preguntado en otro doctor, y ya era la segunda vez que me decían que no. Así que paso por todo este proceso hormonal donde mi cabeza se confunde muchísimo más, y como mujer, uno siempre tiene eso competitivo, estoy en la música, estoy en el entretenimiento, estoy acostumbrada a retarme yo misma, y en este momento donde algo tan natural para una mujer, yo no lo pude lograr. Te digo que me dio, no vergüenza, pero me sentí como que no suficiente mujer. O sea, no era normal para mí que me estuviera pasando, en frente de mi propia pareja también, me daba un poco de vergüenza, porque yo decía, quizás no son cosas que le tiene que pasar. Claro. Uno piensa que uno falló, uno falló como mujer. Eso es lo que uno siente instantáneamente, ya. Sí, sí, que es algo normal pensarlo, pero ciertamente eso no es culpa tuya. Pero lo que te quería preguntar, en ese momento cuando te dicen no vas a poder tener hijos, ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿cómo tú saliste de ese hoyo? Pues, cuando me dijeron que no podía tener hijos, a mí me dio depresión. Yo no quería que nadie me viera, no quería salir, no quería hacer absolutamente nada. Con mi propia pareja también era como que no sabía qué estaba pensando. Así que fue un momento bastante triste, you know, depressive. Pero mi pareja me ayudó bastante también cuando en un momento me dijo, no te preocupes, que lo vamos a tratar nuevamente. Como dijo el doctor, que aunque no hubiese esperanzas, pues íbamos a tratar en un año después. Así que eso me ayudó bastante, el sentir su apoyo, el ver que todavía hay una posibilidad. Pues yo siempre digo que cuando hay un problema o un impedimento, uno busca la solución. Y ese siempre ha sido el lema de vida. Uno busca la solución. Y eso fue lo que más o menos me tranquilizó. Me enfoqué en el trabajo, me enfoqué en grabar, todo lo que tenía. Para el álbum. Y me refugié en eso. Bastante. Te iba a preguntar, porque no sé si sabes que yo soy mamá adoptiva y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y te quería preguntar si en este periodo, en medio de todo eso, tú en algún momento consideraste que tal vez adoptar era una opción. Claro que sí. Claro que sí. Pensé que adoptar era una opción. Obviamente, uno lo que quiere formar es una familia. Y uno dice, pues de la manera que sea, yo siento que si dentro de un hogar existe el amor, existe la unión, la comunicación, de cualquier manera que fuese, iba a ser la correcta. Obviamente uno busca miles de opciones, saber de qué manera uno como mujer puede naturalmente hacerlo, pero cuando Dios dice que sí o que no, uno se tiene que llevar de él. Bueno, entonces no te rendiste y eventualmente quedas embarazada. Quiero que me expliques, primero, ¿cómo pasó ese embarazo? O sea, porque no es que tú hiciste más nada al respecto. Esto pasó así como por milagro, ¿no? Claro, sí, como milagro, porque definitivamente en ese momento ya mi cuerpo no podía aguantar más hormonas. Así que dijimos, el doctor dijo, vamos a tomar un descanso. Si tú de verdad quieres esto, pues volvemos a tratar. Recuerdo que fuimos a Puerto Rico, estábamos en Fajardo, en Palomino, y recuerdo como que para despejar un poquito, nos montamos en el jet ski, que usualmente no me monto así, no soy de tampoco correr mucho ni nada por el estilo, pero me monto con mi pareja. Y vamos de Palomino y Cacos. Te quiero decir que las olas que estaban ahí, para mí personalmente, yo no soy amiga de eso, y la brincadera era grande y constante. Y decía, bueno, yo sé que aquí después me va a doler la espalda, algo va a pasar. Cuando volvemos para atrás, pues está todo normal. Y al otro día le digo, Rafa, yo estoy sintiendo una molestia muy grande en la espalda, y yo siento que quizás le voy al doctor, hacerme un CAT scan, algo, y él dice sí. O sea, y contacta a alguien que él conoce allá, un doctor amigo de la familia. Así que voy, recuerdo que en la noche, un CAT scan que me duró dos horas. Porque fue todo el área, sí, todo el área media, o sea, la espalda, la pelvis, y un poquito en la cadera abajo. Al otro día, todo normal. Yo llego a la casa, todo bien, estoy más tranquila con toda la situación. Para que tú veas, María Celeste, esa misma noche, yo me mantenía buscando cosas de cuál otra opción puedo buscar, que no sea con las hormonas, que hay óvulos, que te lo donan también, que tú puedes llevarlo. O sea, uno busca todo. Yo estaba buscando y le enseño a él, y le digo, mira, esta es otra opción que yo no había visto y nadie me había contado sobre esto. Y él solamente me mira, que ese fue el momento como que yo dije, todo va a estar bien. Él me mira y me abraza y me dice, mamita, no te preocupes, que la decisión y lo que sea que vaya a pasar, lo que sea que tenemos que hacer, yo voy a estar aquí y yo no te voy a dejar sola. Y ese momento para mí fue de una paz tan grande, que yo dije, bueno, si pasa o no pasa, yo sé que tampoco no fue algo que no tratamos o no trabajamos para eso. Así que me tranquilo un poquito. Lo único que ocurre es que al otro día le hacen una llamada, recuerdo que temprano, a mediados de la mañana, yo estoy, no sé, estaba en la cocina y no recuerdo qué estaba haciendo exactamente, creo que fregando era. Él va donde mí y me dice, con el teléfono en la mano, yo pensaba que estaba como que relajando un poquito, porque lo veo como con una sorrisa, un poquito nerviosa, y me dice, tú estás embarazada. Y yo lo miro y me quedo como, no relaje con eso. O sea, lo miro allá arriba porque es bastante alto y yo, con eso no se relaja. Y yo, no, no puede ser. Así que me dijo, cámbiate rápido para que vayan y te miren, porque te vieron un saquito. Eso fue lo que vieron en el examen. Y tú, y tengo entendido que tú pensaste inicialmente que a lo mejor era un saquito vacío, que era algo una. Claro, claro, porque yo lo que dije fue quizá con todas las hormonas que yo me suministré, quizá algo creció. Yo estaba feliz porque algo pasó, o sea, el cuerpo reaccionó a algo. No pensé que estaba embarazada en ese momento, que lo dijo un doctor, aunque todo eso no lo, no me ilusioné porque iba a ser por ilusionarme y después que no fuese eso. Y yo dije, no voy a pasar por eso otra vez. En estos momentos no creo que, que sería lo mejor. Así que me cambio, hago todo, voy de camino todavía y estoy en la cabeza, es solamente un saquito, solamente voy a ver, no importa. Cuando llego, que me preparo, me acuesto, que me van a hacer el ultrasonido. No, ni siquiera tengo, ni siquiera estoy de frente a la pantalla porque no quiero ver. Solamente quiero que me digan que es el saquito, que nada. Si tú tenías miedo de tener una desilusión. Totalmente. No quería saber de nada que fuese, negativo, ni quería. Acuérdate que la depresión que pasé fue bastante chocante para mí porque era algo que ni me esperaba. Como mujer me sentí horrible, como persona también le preguntaba a Dios como que wow. O sea, nunca pensé que que de todas las limitaciones que yo iba a poder tener, me iba a poder tener en la vida, ser madre, algo que yo anhelé tanto en la vida, no lo iba a poder hacer. ni por lo que trabajé porque en realidad todo lo que uno trabaja es para poder estar estable y formar una familia y que esa parte de mi vida yo no la iba a poder experimentar. Siempre dije que quería experimentar todo en mi vida y eso no iba a poder pasar. Así que... Cuéntame, cuando estás ahí entonces en el sonograma, no estás mirando la pantalla, ¿cómo es que te enteras que en efecto estás embarazada y vas a tener un... Pues para decirte la verdad, la señora que me estaba haciendo el ultrasonido gritó más que yo, creo yo. Me dijo, sí, sí, tú estás embarazada. Y yo, mentira. O sea, todavía yo me molesto con ella. Ella me enseña la pantalla y yo veo como una mariposita así pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y me dijo, mira, ese es el corazón. Y yo, ¿tú estás segura que ese es el corazón? O sea, yo estoy molesta con ella porque ya... Yo estoy dudando de ella que gracias a Dios que me tocó una persona, tan dulce ese día. Estoy dudando de ella. Te lo juro que eso es. Yo no me equivoco. Yo tengo años haciendo esto y yo... Y yo imposible. Cuando ya yo me percato de que sí, porque ya sin embargo me enseña, me enseña otra cosa en el estudio y me acerca la imagen. Yo no es ni grité. Yo le agarré el brazo a ella mientras ella la pobre estaba haciendo el examen y comencé a llorar. Comencé a llorar. Yo no podía decir nada. No me salía nada. Solamente la emoción y el agradecimiento tan grande con Dios que yo decía, Dios mío, es increíble como hace tan poco tiempo me habían dicho, no me habían dado ninguna esperanza, María Celeste, nada, nada. Y en este momento yo tenía una, como yo le digo, una mariposita dentro de mí que todavía, todavía casi todos los días yo miro la misma imagen, el mismo video y para que sepa, sí, todos los días eso me da como que una ilusión, una esperanza en la vida. ¿Le escuchaste el corajocito? Sí, también, también. Si es porque la mariposita es eso, el corazoncito. Ah, la mariposita, o sea que ya, ya cuando escuchaste eso ya no había duda. No, ya no. Cuéntame, ¿cómo te ha cambiado una vez tú asimila que vas a ser mamá? ¿Cómo te ha cambiado? Aparte de tener un mejor humor y estar más feliz que nunca. Excelente. ¿Cómo te ha cambiado a un nivel bien profundo e íntimo el saber que vas a ser mamá? Pues me pude reflexionar de muchas cosas en la vida, de cómo, de la esperanza que uno puede tener, de la, de los milagros que Dios le envía a uno, cuando uno no tiene ningún tipo de, de luz como uno dice al final del camino, porque en realidad yo decía voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, me voy a enfocar en el trabajo, pero ya después, después de ahí que ahí me di cuenta lo tanto que yo quería una familia, lo tanto que amo a mi, a las personas que están alrededor, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi pareja. O sea, estaba agradecida con todo y yo siento que no importa las circunstancias del día. Todo siempre funciona para lo mejor, trabaja para lo mejor. Lo positivo es lo primero que uno debe tener, esa actitud positiva para empezar el día es lo primero que debo tener. O sea, no hay nada ahora mismo que me moleste, absolutamente nada. Es algo increíble. No, no. O sea, la alegría abarca tanto en el corazón y en el día a día que no, no hay espacio para más nada y solamente quiero trabajar más. O sea, ahora siento que tengo un propósito, alguien para quien trabajar. Esa idea de ya poder por fin formar mi familia. Antes solamente era una ilusión o una imagen en la que tenía en la cabeza y ahora ya es realidad. O sea, ya es algo concreto y para mí yo todos los días de mi vida voy a estar agradecida con Dios por eso. Bueno, te quería preguntar, bueno, yo esta historia la encuentro preciosa. A mí me emociona escucharla, así que no me puedo imaginar lo que ha de ser vivirla. Hay tantas mujeres que están en la situación que tú estabas antes, en este momento, que se sienten medias mujeres, no se sienten mujeres completas, que se sienten fracasadas, aunque no es culpa de ellas. ¿Qué tú les dices a ellas? Yo te voy a decir algo. Hay tantas mujeres afuera que me han escrito mensajes que no pasaron por esta situación de las hormonas una vez o dos veces como yo, sino que tienen años, tienen meses tratando. Y yo digo mi historia no porque fuese tan chocante, porque gracias a Dios me dieron la oportunidad de ser madre rápido dentro de todo el proceso. Simplemente una mujer tenga hijos o no, me di cuenta, al yo juzgarme tanto yo, no te hace más o menos. No todo el mundo tiene la obligación de tener hijos. No te hace menos que nadie. Las mujeres tenemos un papel muy importante en esta vida, el de dar amor. No solamente, como uno dice el amor propio, sino a tus familiares, a tus amigos. A la gente que tiene alrededor a disfrutar la vida y no se puede dejar juzgar a nadie por esa razón. Yo tenía un miedo tan grande de que me fuesen a juzgar por ese. Y yo dije, pero no es obligatorio. Quizás yo tener hijos, quizás mi propósito en la vida no era ese, porque yo me doy tan duro. Mujeres, para nada, para nada. Ustedes son hermosas, son seres humanos que tienen un propósito en la vida de echar para adelante. Y de servir de ejemplo a esas mujeres que quizás tienen hijos y no los aprecian, no les dan el cariño que se merecen. Yo les, como siempre digo, estoy agradecida que me dieron la oportunidad, pero si no me hubiesen dado la oportunidad, siento que quizás ese no era el plan de Dios conmigo. Y quizás ese no es el plan de Dios con esas otras mujeres que están ahora mismo luchando, que sigan luchando con mucha fe, pero que no se den tan duro, que no se juzguen tanto ellas mismas. Qué bonito. Tú sabes que yo tengo una hermana que no podía tener niños y adoptó a tres niñas. Y es extremadamente feliz. Tiene una, o sea, ha sido algo tan hermoso, no solamente para ella, sino para nosotros, toda nuestra familia. Así que yo soy bien pro el adoptar a las personas que quieran tener hijos y no pueden, porque se quieren igual y están rescatando una vida que viene en cambio a también nutrir la tuya. Así que se los recomiendo a todas las que nos están escuchando y a todos los padres también que quieren que sus esposas consideren esa opción. Bueno, me despido preguntándote si quieres nena o nene. Mira, yo quiero lo que sea. Para decirte, quiero lo que sea. A mí me miran la barra y me dicen nene, nene, yo mucho lo que sea. Yo estoy feliz. Igual que Rafi también, que estamos felices con nene o nena. No importa. Bueno, yo estoy loca con esta noticia, así que voy a estar aplaudiendo desde mi corazón. en mi casa y espero algún día conocer a ese bello bebé, sea niño, sea niña. Les mando un beso bien grande a los dos. Estoy feliz por ustedes y creo que. Muchas gracias. Igual. Muchas gracias, Mara Celeste, por muchas bendiciones y a todas las muchachas que están allá afuera. Bendiciones también, mucha paz y a rezar todos los días para que, para que Dios nos aclare la mente a todas y soy pro adopción también. Hay muchos angelitos allá afuera que necesitan de nuestra, de nuestra ayuda y de nuestro amor. Mejor dicho, imposible. Un beso. Realmente la felicidad de Nati y de su pareja Rafi es contagiosa. Me encanta la historia de ellos porque, primero que nada, ella supo visualizar. Aparte de visualizar, supo no rendirse, que es tan importante. Y por último, hizo algo que yo creo que es importante para alcanzar las metas. Y es que una vez uno la visualiza y lucha un poco por ello, se deja de aferrar a eso y deja que el universo se encargue de hacerle realidad ese sueño. Y usualmente así sucede como fue en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!